José, gracias. Los educadores de secundaria del Valle del Cauca se utilizan a esta hora exigiendo mejoría en la atención en materia de salud. Nuestra reportera Luisa Bolaño se encuentra con ellos en las calles de Cali que reclaman los profesores. Luisa, buenas tardes. Estefany, buenas tardes para usted y los televidentes de Pacífico Noticias. Desde las 8 de la mañana, los educadores de diferentes municipios del Valle del Cauca llegaron a la antigua estación del ferrocarril al norte de la ciudad. Allí se dio inicio a una movilización pacífica. Ellos llegaron hasta la plazoleta de San Francisco, al frente de la gobernación del Valle, para hacer entrega de un pliego de peticiones por parte de la CUT y de FECODE. Nosotros hablamos con Estela Domínguez, quien es fiscal de SUTEF. En la gobernación también entregamos el pliego regional de peticiones a la señora gobernadora. Este pliego, pues son situaciones sencillas pero complejas al mismo tiempo porque el mal funcionamiento de la Secretaría de Educación hace de que el clima laboral en las instituciones cada día sea más tenso. Bueno, una de las peticiones que tienen los educadores es que se les garantice la salud y también rechazaron la reforma tributaria del presidente Juan Manuel Santos. Los objetivos de esta movilización es que hoy hacemos entrega de los pliegos de peticiones a nivel de SUTEF departamental, igualmente a nivel de otros municipios certificados del Valle del Cauca, igualmente a nivel nacional. También lo hace la CUP y otras organizaciones sindicales como lo plantea la ley. Estamos defendiendo dentro de estos pliegos de peticiones el derecho a la salud de todos los maestros y de todas sus familias. Hoy salimos a nivel nacional con todos los maestros a presentar los pliegos de peticiones de los maestros, pero también agenciando la movilización contra la reforma tributaria, las reformas que vienen de parte del Congreso de la República, las reformas que tiene Santos contra toda la ciudadanía y también venimos contra el problema que tienen los maestros en lo que tiene que ver con lo de su salud. La salud no es la única problemática que tienen los educadores en el Valle del Cauca. También denunciaron problemas de hacinamiento en las aulas de clases. Bueno, Stephanie, esto es todo por el momento. Siga usted con más información porque en Pacífico Noticias nuestro camino es la verdad. La salud también es un derecho para ellos. Luisa, gracias.